Muy buenas a todos, soy Rusi. En un momento están escribiendo. Nada, vas a empezar. Ya terminé el anterior gameplay igual. Pero bueno, muy buenas a todos. Soy Rusi, estamos en Monster Hunter Histories 2, en la aldea de Gwang. Y bueno, ya eclosioné el huevo que teníamos. Vamos a aceptar las misiones nuevas. A ver si podemos entregar alguna. Y el bichillo que tenemos, pues el nuevo, pues sube un poco de nivel. Y los que tenemos también. Los tenemos a todos casi al mismo nivel. No hay ninguno que entregar. Y aquí, modo torne. Bueno, si misiones pruebas que habrá más. Habrá más. ¿Veis? Hay más. Y ya las haré. Ya las haré. Bueno, venga, vamos a la misión. Y luego ya veremos armas, armaduras y todo lo que solemos hacer cuando estamos en las aldeas. Y bueno, vamos a seguir la historia. Ya el lío. Hoy patrocina Coca-Cola. Soy Amatikos. ¿Y qué es lo que hicimos? Mira. Ahora, lo que no es genial. ¡Vamos a hacer como se… y? ¿De qué es lo que hicimos? Ya no hay. ¡Usted no es trenzados. ¡Pero a ver! ¡Es el lío. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Tengo un virus! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 少しの間、ここにいさせてくれないか え? デデジーを探し出す間だけでいいんだ クアン村にいさせてくれよ お願い どうしてもその竜神に会わなければならないの いいわ だけど、村のみんなを不安にさせるようなことだけはしたくないの La armadura estaba en la cara ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Ostras, ostras, pues si puedo hacer Oye, no podré hacer esta Que si puedo hacerla Que si puedo Creía que no podía Pero si puedo Madre mía, tu Creía que no podía Pero si, si he podido No hay pilas más, ¿no? Vale Plegaria, oración de entreno La experiencia de combate es un 1,2 Encontrar objetos raros, vuelve un 1,5 Vale, esta Y vamos a ofrecer amuleto Amuleto entreno, amuleto vital, amuleto rider Amuleto llena de indicador de vínculo durante 30 minutos Amuleto recogida Durante, bueno, claro, tengo que hacer varias Vale Pues venga, vámonos Venga, por la tarde Yo tendré resistencia y mi compañero No tengo frío, pero da igual O sea, es tontería Pero la armadura de esta es tontería Y vosotros diréis, ¿por qué? Pues porque es tontería Porque yo no tengo frío Pero los demás sí Vale Vamos a tener que ir a por trozos del molino Vale, perfecto Pues nada, vamos a... Mira Lo primero que vamos a hacer es ir allí a por uno de los... Estoy viendo que hay una parte De estas con... O sea, un nido De esos dorados Que no me voy a perder ninguno Porque En el video de la introducción De esta parte he visto un Sinogre Y mi objetivo es conseguir un Sinogre Mi objetivo es conseguir un Sinogre O sea, es mi objetivo Y la armadura y todo Ir con el set de Sinogre Siempre va a ser ese mi objetivo En todos los... Los Monster Hunter A los que joder ¡Hostia! Bueno, por la fin Te tendremos que inventar Porque te tendremos que inventar Ya está Vale Ataques técnicos ¿Verdad? Bien Me marco Me marco Me marco Bueno, tampoco Para mí tampoco Lo bueno es que Esta es muy de... Nel No O No 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 Ni Por Por No 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 Un oscuro a Juan, pero es el personaje que está útil. Vale, ahora va a ser ataque, ágil. 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 Venga, venga, ahí. Perfecto. Venga. 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 No ha faltado nada. Vale. Me hemos puesto fino, 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 fino. Fino, fino, fino. Antídoto. Venga. Venga. Ya una vez está bueno. Ahora no sabemos como va. No hace falta que me ponga siempre. Esto de que no hay nada. 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 Ni nada más. No hay nada. No hay nada nada. No hay nada nada. Ni nada. EÉ. Venga. Sí, pero para acá ¿Por dónde? Creo que tenemos que bajar por aquí Por eso antes He decidido no ir por Por donde nos solía decir que vayamos Porque nos iba a llevar a Pues eso Hay una cueva Otra Ostras, ese sale en... No vamos a enfrentar a él No vamos a enfrentar a él porque Porque sí, porque es un monstruo que tenemos que enfrentarnos a él Y punto Aparte ¿Cómo que si no estoy listo? Espera No, no, vamos a grabar Vamos a guardar aquí Porque si nos matan Pues grabamos la... Cargamos la partida Vale Ahí hay algo Está dormido Ahora ataques fuertes Seguramente al ataque fuertes me la voy a jugar Voy a cambiar De monstruo Este hace ataques fuertes Entonces tiene que ser ágil Vamos a ver Vale, pues venga Vamos a ver Vale, bien, perfecto Entonces cambia de lado Nos vamos No, 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 no Nos vamos No se puede enfrentar No, 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 no Bueno, voy a intentar una vez Vale Vamos Ah, sí Tengo que cambiar Voy a intentar una vez Vamos a poner martillo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 10 minutos Lo que me ha pasado Bueno, no se, yo si no. No se si yo esto va a ser una tontería, lo que estoy haciendo. Bueno, a lo mejor ni la de nada. Las patas si que le quitan. Pues vamos a las patas. Es que me sigue atacando. Oye, oye, no podemos poner. Ah, bueno, si. Alguien me va a tirar, realmente. Se me cura así. Oh, mira, tengo para hacer. A ver si puedo hacer. Bueno, vamos allá. Una herramienta. Eh, no. No. No, no. Sabía yo que no. Sabía yo que no. No, no, no. Vamos a cargar la partida, a ver si nos dejan. No, no, voy a cargar de donde estaba. Vamos a pantear el título. Y vamos a cargarlo. Y vamos a cargar donde estábamos. Porque si no. No ha sido buena idea, eh. No ha sido buena idea. La verdad. No ha sido buena idea. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. No ha pasado nada. Ha sido toda una falsa alarma. Bueno, pues a ver, señor, no vamos a pelearnos con usted porque está muy fuerte. Así que vamos a esperar un poquito a que, no sé, a que nos hagamos más fuertes para reventarlo. Pero bien, no ha estado mal el combate, pero claro, si no quitará tanta vida seguramente que lo hubiéramos matado o hubiéramos hecho alguna cosilla guay. Bueno, pues estamos en el bosque. Aquí hay un... ¡Uh! Monetes. Monetes. Y vamos a por los monetes. Vamos a hacer el último combate con los monetes. Y seguiremos. Monetes. Estos son los pequeños. Que estos harán ataques ágiles. O sea, estoy con el precio que van a hacer ataques ágiles. Así que... ¡Hostias! ¡Hostias! Voy a... Si hacen ataques ágiles, son técnicos los que necesitamos. Así que vamos a ello. Pues a ti. ¡Oh, fuerte! Me van a matar, eh. Me matan. Me matan, tío. Me han matado. Flipas, eh. Me matan. Ataques fuertes. O sea... Si te haces ataques fuertes. Vale. Pues vamos a matar. Al que de momento... Es el mejor que tengo. Vale. Me matan. Me matan. ¡Uy! 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 ¡U! 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 ¡M! ¡Vale! ¡Y les damos a los dos! ¡También! ¡Los reventaremos! ¡Contra unos bichillos normales! ¿Eh? ¡Qué os parece! Ha estado divertido, eh? Ha estado divertido. Vale, pues nada chicos, pues vamos a dejar aquí este gameplay de Monster Hunter History 2 para Nintendo Switch. Y nos vemos el próximo. Adiós.